DANY5 PRODUCE Dale Choco y lo condones ma'ning que sean toda de menta Y Dale Choco Dale Choco y lo condones ma'ning que sean todas de menta Que sean todas de menta Dale Choco y lo condones ma'ning que sean todas de menta Que se ando de menta, que se ando de menta Dale choco y lo condones manin, que se ando de menta Ando con una alta que ni yo mismo me aguanto Con mi coro siempre ruling y contigo no comparto Dale choco y lo condones manin, que se ando de menta Que ella quiere que la doble te en la esquina y la jeepete Y con lo mío trucho y con tres peines de cebuche Yo estoy claro como son las cosas y por eso lo disfruto Pa' la 4-2 o si nos frenamos en la 7 Te dale moly que ande en arte, ella quiere que se lo pele Te dale moly que ande en arte, ella quiere que se lo pele Te dale moly que ande en arte, ella quiere que se lo pele Y dale choco, 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 choco Dale choco, 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 choco Y dale choco, 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 choco Choco, dale choco, lo condones manin, que se ando de menta Que se ando de menta, que se ando de menta Y dale choco y lo condones manin, que se ando de menta Que se ando de menta, que se ando de menta Dale choco y lo condones manin, que se ando de menta Los chujibillos donde están, donde están los que se piran Llámame a mi alica, habla también, llámame a come pan Que tu mancho viene con una alta de Israel Nos viene directo de Canitan y todo lo que nos tiran Se quedan, romo coñazo en música Lo que trafico, rosita en su diligencia Y yo pronto me voy a ser rico Dale choco y lo condone manin Que sean todo de menta Dale choco y lo condone manin Que sean todo de menta Que sean todo de menta Dile tú Dani Lo tolpado en la casa 7K, clase A Nosotros somos la raza nueva La generación del milenio Alegra, dime tú malcriao EO11 Rosy Rose Jodón, dale a luz Nosotros somos la gente de los Alca El Carrizo representa CJ produce Organico Feel Dani 5 produciendo